Estamos permanentemente... Pretende Gregorio Macías Zúñiga equipar de boiler solar al 80% de los habitantes de Mazapil. Así lo dio a conocer durante la charla que sostuvimos con él. Asimismo, aprovechó para comentarnos acerca de la constante construcción y rehabilitación de tramos carreteros al interior de su municipio. Desde enero, bueno, desde el año, a finales del año, iniciamos también con la entrega de boiler solares. Y bueno, seguimos, estamos permanentemente entregando, instalando a muchas familias que ojalá, al término de nuestra administración, podamos haber beneficiado casi, pudiéramos decir que el 80% de las familias con boiler solar. Esto creo que ayuda muchísimo en la economía de las familias porque, bueno, no solamente es la inversión del municipio, sino que viene a mejorar las condiciones de vida de los habitantes, de las familias de nuestro municipio, pero sobre todo que se ahorran. Ahora invertí en lo que viene siendo en el gas o en la leña. Pues en esta administración hemos construido muchísimos tramos, carreteros, pero además permanentemente estamos rehabilitando los caminos, caminos de terracería. Afortunadamente esto le favorece mucho a las familias, a quienes tienen su vehículo, a quienes nos visitan, y sobre todo creo que mejoramos las condiciones, la imagen de cada una de las comunidades. También Macías Zúñiga aprovechó para destacar la importante y reciente entrega de implementos agrícolas realizada en conjunto con la Secretaría del Campo. Sí, afortunadamente en la semana pasada nos acompañó acá el secretario del campo para hacer entrega de implementos agrícolas y creo que son de suma importancia para los productores de nuestro municipio. Afortunadamente se entregaron lo que viene siendo remolques ganaderos, cama baja, que viene siendo también molino para forraje de gasolina, lo que viene siendo una trilladora, lo que viene siendo llantas para tractor, alambre de púas, bueno, arados, entre otras cosas que para Mazapil pues es muy importante para que mejoren las condiciones nuestros productores de aquí del municipio. Y bueno, pues fue un convenio con lo que viene siendo ese campo, peso a peso, y beneficiarios le aportaron el 50% de cada uno de los que implementan. Finalmente, al preguntarle qué viene para Mazapil en este 2021, esto fue lo que nos contestó. Estamos ya tratando no solamente de despegar, sino de elaborar lo que viene siendo todas las acciones que habremos de diseñar, de aplicar en la cuestión de programas de beneficio de la gente, pero principalmente vemos la cuestión de voiles solares, mejoramiento de los servicios básicos, el agua, el drenaje, posteriormente la pavimentación de calles, y sobre todo la señalización para mejorar las principales comunidades que tienen ya su pavimentación. Como usted lo puede ver aquí en Cabecera Municipal, afortunadamente ya la imagen que tiene, que le hemos venido dando, yo creo que es de gran importancia, al igual que otras comunidades, habremos de seguir implementando, construyendo diferentes obras que beneficien a la mayor parte de la población. Pues solamente decirle a la gente que estamos permanentemente trabajando en coordinación con las autoridades locales, en coordinación con las dependencias del Gobierno del Estado, y bueno, pues también la gestión con lo que viene siendo fundaciones, asociaciones, estamos haciendo la gestión para que se nos donen algunos artículos de beneficio para nuestra gente. Entonces, pues reiterarle el reconocimiento a delegados, comisariados, médicos, maestros, a toda la gente que participa, que sugiere, que hace de las recomendaciones, que hay veces hay críticas, que son propositivas, que esto es lo que nos ayuda a enriquecer nuestro proyecto. Síguenos en Facebook y mantente informado de lo que pasa diariamente en nuestros municipios. Y recuerda, si ocurre en tu municipio, está en AIPS. ¡Gracias!